que tal amigos y amigas volvemos nuevamente a assassin creed odisea esta vez vamos a hablar con Xenia la idea es recuperar los dragmas que hemos perdido porque es demasiado 15 mil dragmas es mucho yo creo que nos tienes que devolver un reembolso al menos un 80% de descuento claro que para recuperar para hacer las mejoras le vamos a cobrar dinero así nada de romance dinero le vamos a cobrar o sea que todas las misiones crédito todo a la mano poderosa mis dios ya has demostrado anteriormente tus doces y ahora me vendría bien tu talento la gente como tú siempre quiere ganar dragmas no claro me parece interesante cobrar me encanta cobrar pero también ayudar me encanta escuchar el tintineo de los dragmas dime que necesitas tengo debilidad por los tesoros más singulares he escuchado rumores velados e historias escandalosas y quiero que me consigas algunas de esas maravillas perdidas dime dónde tengo que buscarlos y te traeré esos tesoros has oído hablar del poderoso ajax es un héroe de homero eso tenía una pluma de águila dorada obsequio de zeus porque te importa a ti eso es un raro recordatorio de una época gloriosa por lo tanto merece estar en mi poder toma estos mapas e intenta encontrarla qué me puedes contar de la pluma de ajax el hijo de telamón era un gigante intrépido hay quien dice que la pluma dorada que le daba valor estaba entretejida en un escudo fabricado con siete pieles de buey destruyeron el escudo hace mucho pero no la pluma de zeus donde podré encontrar esa pluma dorada cada historia la ubica en un lugar distinto tengo mapas que te enseñarán donde podría estar si la pluma está en algún lado la encontraré para ti pluma en mano utiliza los mapas para encontrar este solo perdido inventario donde están los mapas a ver este león de mármol si lo he visto si regresas navegando hasta la isla de zeus busca el hermano del león de mármol se llegue orgulloso península del refugio del apolo puedes encontrarlo en su lomo lugar de honor si si lo he visto en zeus un león de mármol Grecia zeus el humo se eleva en la amenaza pirata búscame en su origen señal de humo el tribunal marítimo del puerto de Pileo se dirigen una disputa surgida de alta mar algo huele mal el desastre de documentos y allí de donde encontrarás ubicación de la pluma supuesta ubicación de la pluma este es un nuevo mapas que te dio señal el duro se sabe si regresas navegando en la iglesia se puede buscar al hermano del león mármol si no lo veo en la insula de refugio de Apolo puedes encontrarme en su lomo ok, vamos a ver que podemos encontrar por aquí ¡Despareos a tardar! ¡Aponte! ¡Vamos a fiertas! ¡Despareos aquí, comandante! ¡Despareos aquí, comandante! ¡Despareos aquí, comandante! El león de mármol ¡Bueno! Cangrejos Consiguió la pluma dorada en Ajax Eso está Aquí debe estar De todos los lugares Tiene una especie de Un circulito ahí El mapa Es el único lugar Mira, acá hay un circulito Y acá hay algo Una especie de circulito Otro sitio no puede ser Es el único Después de todo son islas grandes ¡Vamos a calmar! ¡Vamos a calmar! ¡Vamos a calmar! ¡Gracias! ¡Vamos a calmar! ¡Vamos a calmar! ¡Vamos a calmar! ¡Vamos, chaco! Y descuye por la piqueza ¡Tres, dos, tres, al lado! Algo hay acá. ¡Tres, dos, tres, al lado! ¡Tres, 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 tres, al lado! ¡Suscríbete al canal! 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 Pluma en mano. Veloz como el viento del oeste, recuperaste mi pluma de águila dorada. Ahora, tráeme otra curiosidad. Claro, estoy disponible para el desafío que me propongas. Un adinerado noble macedonio está visitando santuarios de todo el Egeo en busca del más sagrado para hacer en él una gran ofrenda. ¿Sí? ¿Qué va a ofrecer a los dioses? ¿Y por qué? El por qué es irrelevante. Seguro que pide que se le multipliquen los dracmas o que se le ponga dura la verga. Pero dicen que va a ofrecer un brazalete labrado en oro tan hermoso como Afrodita y de una factura a la altura de la de Hefesto. El sitio que le corresponde no es un altar, sino mi muñeca. ¿Tendré que ir muy lejos para llegar a esos santuarios? Anaximandro, un leal miembro de mi tripulación, dibujó varios mapas para mostrarte su ubicación. Es el mejor con el estilo. ¿Habrá guardias en los santuarios? No lo creo, aunque supongo que podrías ofender a los dioses y ganarte su enemistad para toda la eternidad. Si crees en ese tipo de cosas. Con eso me servirá. Abriré los ojos y daré con el brazalete que buscas. Utiliza los mapas del tesoro del inventario para encontrar los tesoros perdidos. Muy bien. ¿Qué es lo que quiere ahora? Mapa del lugar sagrado. Este es uno de los mapas que te dio Xenia. ¿Qué es esto? Este es uno de los mapas que te dio Xenia. A ver, en forma de pico. Macedonia. No puede ser acá. Esto. Esto. Cabo Zunión. Es grande. Termina en forma de colita. Puede ser allí, ¿eh? Hmm, puede ser, ¿eh? Cabo Zunión. Hmm. A ver. Mira. Termina en forma de colita. Está justo allí. Aquí. Vamos, vamos. Justo me faltan dos arqueros atenienses. Y justo los puedo encontrar allí. Vamos. Sí, será mejor que no te acerques más Los guardias aquí estarán alertados Hola Creo que el mapa se me hace excesivo Vámonos Venganlo Está justo El último Justo en la parte de abajo A ver por dónde, en qué parte puede estar Aquí Por acá Pétalos de flores Los usarían para forrar la caja de bruna Alguien tiró aquí la caja Pero está vacía Alguien tiró aquí la caja Cubes de flores tenemos un arquero y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Sant sair! Tienes la menor idea del valor que tenía ¿Qué valor tenía? ¿Y qué valor tiene una maldición divina? No seas un topeco supersticioso, el brazalete era invaluable Hola Solo te preocupas del dinero, ¿y mis sentimientos qué? ¿Qué? Quería impresionarte, tú lo que querías es engatusarme, Bribón ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué quieres? El idiota de los dos ha robado el brazalete del altar Lo sabe, por Moseidón, cierra el pico, ella no sabe nada, ¿cómo viva a saber? Porque cualquier cabrero de la zona ha escuchado cómo discutías Dadme el brazalete No me das miedo ¿Dónde? Lo lancé al mar desde el acantilado Malaca, tendré que darme un baño Lo lancé al mar, qué loco Y ahora Está oscuro Peor de noche, no voy a poder ver nada No, es peor de noche De día tiene que ser Maldición Ah, ya, ya Para esto una habilidad Invoca Ok Ah, ya, ya, ya Ya, 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 ya Necesito Cinco metros más Así que Cogeré una pues Voy a ir con cuidado por aquí Y me está pidiendo una misión Mata arqueros atenienses por toda Grecia Arqueros atenienses Unos Dos Cuartero Falta uno Subo en el Subo en el Y ahora Una habilidad Veinte metros ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una misión muy difícil. Te va a quedar magnífica, como la propia Afrodita. Soy algo más que un simple juguete. No, desde luego. Pero te quedará realmente... ¡Deja de intentar meter tu lengua en mi trasero! ¡Vaya! ¡Mi viento de poniente! Parece que me has contagiado tu afición por buscar tesoros. ¿Acaso hay mayor pasión? Bueno, ¿tienes algo para mí? Un grupo de bandidos se ha apropiado de la caracola de Tritón. Creen que tiene el poder de controlar las mareas. Es un objeto que muchos ansían. Me lo traerás. ¿Más mapas? ¿Cómo encontrarás a los bandidos si no...? Venga, quiero esa caracola. Pronto la tendrás en tus manos. Que los dioses oigan tus deseos. Eres tú quien me trae riquezas. No los dioses. ¿Sabes algo de los bandidos que tienen tu tesoro? Son bandidos. Roban y matan. ¿Acaso necesitas saber más? Bueno, lo mismo se puede decir de ti y de tu banda de piratas. ¿Sabes en qué nos diferenciamos? Mira a tu alrededor. Yo tengo una isla y ellos solo tienen una madriguera. Llámelo. Esa caracola parece bastante importante. ¿No estará hecha de oro? Amiga mía, con el tiempo que llevamos juntas, ¿crees que me interesaría un objeto así si no estuviera hecho de oro? ¿Seguro que no la quieres para controlar las mareas? Solo los necios creen controlar el mar. Volveré con tu caracolado. Más mapas. ¿Y esto? ¿Dónde es? Mira, tiene dos ojos. Tiene algo largo aquí. Acá también es algo largo. Ah, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré. Ya vi dónde es. Después tenemos esto. Después tenemos esto. ¿Esto dónde es? Esto también. Estos dos ya sé dónde es. Está cerca. Esto. A ver, esto. Tienen dos caracolas. Ya. Esto es. ¿Qué pasa? No. No. Listo para irnos Listo para irnos Listo para irnos ¿Quién quiere cantar? ¡Vamos! ¿Quién quiere? La comandante se va... ¡Cansada! ¡Está muy bien! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Según el Mata, la ubicación debería estar muy cerca de aquí. Mata al líder de los bandidos y roba el tesoro. Debo intentar que no me vean. Un tesoro. Mata al líder de los bandidos. 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 ¡Gracias! 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 Misión cumplida ¿Pero qué pasó? ¿Que no estaba? Xenia Marea de Tritón Rayos no estaba ¿Dónde estaba entonces? Aquí en esta parte ¿Qué? ¡Tiene un botel! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Buenos días! ¡No! 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 ¡Pu Eva! ¡No! O O O O O O O O O ¡Gracias! ¡Encretadas de mar! ¡Adelante! ¡Más tiempo! ¡Gracias a la mitad! ¡Más tiempo! ¡Más tiempo detrás! ¡No es rápido! ¡Ahora se pierda! ¡Los Nanos! ¡Los Autodescópica! ¡Suscríbete al canal! ¡Más tiempo! ¡So, buscamos! ¡Ahora es esta crisis! 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 ¡Gracias! 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 Justo es allí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esta es mi gran caracol? No, como esa. Ya veo por qué la quiere seria. Mejor no vuelvo a pasar por ese túnel. Por aquí corre algo de aire. Debe de haber otra salida. Tengo lo que querías. Bien, dámelo. Los tesoros escondidos en cavernas submarinas. Cuestan el doble de dragmas. No sé cuál de las dos piezas de mi colección me gusta más. Si la caracola o la mujer que la sostiene. Siempre es un placer oír el pintineo de tus dragmas en mi bolsa, Xenia.